Hey que tal amigos yo soy Nick, bienvenidos a un nuevo video, el tema de hoy es bastante claro Golpeteos, torcedura de cadena, sonidos extraños que usted piensa que es el motor La moto la hace taca 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 o con un ritmo muy especial chac 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 Este tipo de sonidos se deben a una cadena torcida y vamos a ver cuales pueden ser las causas y las soluciones Quédense en este video Es posible pensar o confundir que este problema, este sonido, este brincoteo se debe a una mala tensionada de cadena Cierto, es normal pensar, no tengo la cadena muy floja, la tensiono y listo Pero que pasa, usted la tensiona y sigue pasando Y esto, si usted no se da cuenta de que la cadena de esta torcida le puede causar problemas mucho peores Le puede dañar la relación, la moto, el eje de salida, etc Les voy a mostrar rápidamente, tensionamos la cadena y les voy a hacer un ejemplo En este punto yo sé que la cadena en este punto es donde más tensionada se pone Porque efectivamente está torcida Si por alguna casualidad de la vida usted va donde su mecánico o usted mismo la tensiona Y la tensiona en el punto donde está más suelta Cuando la rueda de la vuelta, si ya está apretada en la parte que está más suelta Cuando pase por la parte que está más apretada pues va a estar aún más apretada Y puede irse despidiendo de su eje de salida De su kit de arrastre en el peor, en el mejor de los casos O incluso de las carcasas del motor Como se pueden dar cuenta al dar la vuelta a la llanta En algunos puntos está muy floja la cadena, está demasiado suelta Y en otro punto está muy apretada, está tensionadísima Eso causa que cuando la moto va andando Haga una especie de zombido como zoom, zoom, zoom Porque la cadena en una vuelta se afloja, en la otra se aprieta Y eso nos puede traer problemas gravísimos ¿Cuál es la solución? Esta es la solución Hay que cambiar inmediatamente esa cadena Yo les recomiendo a todos, no por patrocinio porque nadie sabe que estoy en este video Sino por calidad Verdaderamente las cadenas de ID son las mejores opciones que ustedes pueden poner en sus motos Ya sea 428, 520 Yo por ejemplo para mi moto estoy colocando esta de ID que es bastante buena La cadena viene para motos de hasta 800 centímetros cúbicos Y espero que me dure mucho tiempo Si su cadena brincotea esta torcida como lo acaba de comprobar en el video Les recomiendo cambiar de cadena y de paso los piñones si ya están gastados o tienen mucho tiempo Eso ha sido todo, cualquier duda o inquietud no lo duden en los comentarios Y hasta la próxima ¡Gracias!